Música Sean todos bienvenidos al directo del día de hoy Vamos a comenzar ya en unos minutillos En la canción, ah ok ok ya Como que no quiso agarrar luego Listo, ahí está publicado desde el aredo Nuestro tweak Y vamos a con Vamos a mandar mensaje todavía más Ok Porque pues nosotros no somos Muy famosos como para estar diciendo Este Ah, les llega la alerta a nuestros amigos No, 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 queridos amigos Fuyochi somos Somos bajitos de gente, entonces pues Tenemos que estar sufriendo de esta manera Ja, ja, ja Entonces denme chance Con lo que termino de mandar todo lo necesario Y estaremos listos Listones Una chance Y vamos a comenzar Déjenme Hago mi clásica publicación En el Pero bueno Sebas Bienvenido bro Muy bienvenido a tu canal A este canal que es Vuestro también Vuestro Donde viene este Me creí la de la mañana Dav Dav Para nuestro querido Sebas Entonces vamos a continuar Anarita Déjenme Hago mi publicación Del Whatsapp En modo historias Aquí Iniciando Ya Ya estamos aquí En directo Por si nos gustas Apoyar Y ahí está el link Pásate por favor Aquí al Twitch Ja, 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 ja Vamos a Ahora sí Comenzar Mis queridos amigos Fuyochis Ok ¿Y qué ¿Qué hace el viejito De la izquierda? El viejito De la izquierda Es mi abuelito Es mi abuelito ¿Por qué? ¿Te incomoda? Abuelo Vete para allá He dicho Que no te parezcas En mis streams La gente se asusta Cuando te ve A ver Mi abuelito Mi abuelito No se toma en cuenta Todo Bueno, sí se toma en cuenta Todo No lo ahuyenten Porque lo van a hacer Sentir muy 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 mal Entonces Estamos aquí Con el Hollow Y así muy bien Que recuerden Que estaba haciendo Ya no me acuerdo Perfectamente Pero tenía que bajar Como para acá Ajá Ah, ya me acordé Aquí me morí Ja, ja, ja Entonces vamos A avanzar De Volator Acabo de pasar Al canal De YouTube Gracias por poner Las En Instagram Ala Entro Entro y ya me están Atacando Bien Gacho Entonces No, el de Facebook Creo que no agarra Chido Creo que el de Facebook Necesitas poner otra cosa Ah Ok, sí Derechito Ya active los bots Sí, el bot Tú quieres hacer Que el bot Te ponga loco ¿Verdad? Es que con trabajo Se agarra luego Y lo quieres volver loco Ok, ahí no era Eh, familia de mancos Somos 143 Ya ven Somos 143 Vamos Ahí vamos más o menos Creo que andará por allá Esperen, esperen, esperen Pero ese está el mapa Sí, era para acá Era para abajo Ok Aquí no me acuerdo Haber pasado antes Ah, sí Sí pasé Pero necesitaba Como Ok Ese ya lo habíamos escuchado No me acuerdo muy bien Que decía Pero Voy a publicar Mi video en el Discord Ándale, sí No te preocupes Ya sabes Por eso no hay ningún Problemón Virus Virus Veo tres personas Pero no veo tres personas Comentando Amigos Kuyuchis No, no guardéis silencio Creo que aquí necesito otra habilidad Así como para romper el piso Hacia abajo Porque Ño, ño, ño Ño, jala Entonces vamos a movernos Ok Ok, aquí no es Vamos Más hacia Hacia el frente Amigos Recuerden que el día de mañana Tenemos nuestra queridísima Amayamada por todos Serie de Kingdom Hearts Espero que ahora no salga Tan fail Como la vez pasada De que Oigo el que chilla Pero ahí don Sia No le veo, tío No le veo ese Pequeñat Ok, a este sí Debo de tener mucho Ok, los mato De ese trancazo Ya lo publiqué Vale De hecho también Si no lo he checado Ok Ahí debo de tener cuidado Con Esto Ok Ok Ya nos quitamos de ahí Sin tanto problema Y bajamos Y todo Por el Oso ¿Cómo que por el oso? Ojo Ojino Jote Aquí huele a Pelea ¿Eh? Ok ¿Y aquí qué hay? Para allá Hay una silla Voy a irme a esa silla Porque si luego Agarro O me matan Voy a tener tiempo de Se va a hacer más largo El directo Ya ustedes ya saben Ahí ya peleamos Descansamos Y entramos acá A esta casa Porque ahí me acuerdo Eh Para el Winnie Pooh De No sé No sé No sé Sí Odio Winnie Pooh Lo odio Ahora sí Ojo Me ha sorprendido Hola Ven 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 cariño Ven y siéntete Como en casa Soy ¿De qué hablamos? Ah sí De amuletos Veo que ya has empezado Tu propia colección Muy bien Te enseñaré Algunos de los míos Y te puedes llevar Uno de ellos No tengo mucho dinero Pero Alguna vez te has bebido Ese líquido azul brillante Sabia vida Es un Es un poco de Tabú Pero te hace sentir Mucho más sano ¿Cierto? Este amuleto Botea sabia vida Y mejorará Tu construcción Mmm Ok Hay varias cosas Interesantes aquí Voy a llevar El sabio vida Porque sí me puede servir La vendenora Está toda gorda Sí Está toda gorda Vamos a cambiar La sabia Y le voy a poner La otra cosa Ay no Este es el coste De dos A ver Voy a agarrar Este A ver Botea valiosa Vamos a ver Que tal nos agarra Porque Puede que sea Medio fail Esto Pero vamos a ver Que tal nos va Oh mira No me había Encantado Es una vida extra No No me digas Que nada más Es Ahora sí Por dónde habíamos ido Dicho Ok Tengo que ir Más o menos Por esta zona También Entonces Por allá Hay algo Que no No se ve Tengo varias Espero que no haya Muchos fails Yo también Espero eso Los fails En este canal Son Son algo Muy esperado Bastante común Ahí está Como nunca los he matado No sabía Que soltaban Cositas De esas Ok Ahí había ido Creo Vamos Coneditas Ya saben Que no soy Bastante bueno Con los Plataformeros Pues vamos A ver Que tal Nos va Ay no Me voy a ir Al otro Laredo Ahora me doy Cuenta Que casi Todos esos Bichos Son Cucarachas O escarabajos Andale Tienen Tienen Casi Los mismos Ojos No te No te Esperquetado Está bien ¿Cómo avanza Aquí Me pregunto Yo Y digo La siguiente Puerta Estará Abierta O cerrada Igual Porque si se dan Cuenta De este lado Como de este lado Más o menos Hay como otra Entrada Pero También aquí Hay otra Otra Bajada ¿Cómo va con la Pokémon? Pokémon ahorita Está de vacaciones Amiguitos Está aquí En el Cantón Ya saben Disfrutando Pasándoles El HB Ya saben Ya se lo Imaginan ¿Cómo va De estar Todo Todo bello Y hermoso Como ella Entonces Me voy a ir Para acá Ok En Zona De Los Estos Gusanos Gascosos Oh Ya abajo Hay moneditas Listo, ya tenemos las moneditas El mapa se parece al de Metroid ¿Metroid? ¿En serio? Nunca he jugado un Metroid Creo que jugué uno, pero cuando tenía un 3DS Y pues como era ¿Ilegal? Ah, ok, ok, ok Ah, sí, 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 sí Voy en el camino correcto Vámonos Ahorita ya estamos para allá Y para este lado ¿Piensas comprar la PS4? PS5, perdón Este, no Yo soy más de Xbox Pero, o sea, sí me compraría una consola Pero Creo que sería de nuevo una Una Switch ¿Aquí qué es? Creo que aquí no había entrado Creo que... ¡Uh! ¡Uh! Ah, ok Cada vez que me siento Me da la vida extra Puede ser interesante usar la M Bastante Vamos Recuerden que ya todos los Videos para YouTube O sea, los directs Ya no se verán como directos Sino serán como estrenos Ok, aquí es el mismo Y... Ok, sí, bajamos Ok Hay dos lados aquí Vamos a ver qué hay de este Laredo Es nueva zona ¿Qué hay de este Laredo? ¿Qué hay de este Laredo? ¿Qué hay de este Laredo? ¿Qué Google? ¿Qué hay de este Laredo? ¿Qué hay de este Laredo? ¿Qué lo higher Igual el número de Laredo? ¡Ah! Es la Laredo ¿Qué hay de este Laredo? ¿Qué hay de este Laredo? ¿Qué hay de este Laredo? Gracias. 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 Vamos a apagar. Ok, estas son habilidades. Ok, actualizamos aquí y tenemos más cositas. Lo que me urge aquí es el mapa. Por lo mismo de tanta iluminación no veo... Casi tanto. Y como... Y Andrés Subo. Y me sigo haciendo daño ahí abajo. Ok, los seis hoy sí van a estar a la orden del día. Y qué orden del día, eh. Vamos, sí se puede. Vente, vente, vente. Vente, vente, vente. Esas bolas parecen como que los Ghost de... ...y de Minecraft, ¿no? Vente, vente. Lo interesante de estas zonas es que es demasiado, demasiado, demasiado... Ah, ok. Aquí necesito romper esta zona. Entonces, a fuerza sí debo ir hacia abajo. Yo creo que es para la continuación de donde quiero ir. Bueno. Aumentamos nuestro ki. Ah, cómo detesto a veces. Pasa de estar subiendo así. Debo de cuidar mucho que hay abajo. Ok, todavía hay algo más arriba. Ah, no. ¿Cómo Dian 3 piensan que pase por ahí? ¿Staryuki o Ari Gameplays? ¿Staryuki, carmen? Voy a terminar muriendo aquí. Estoy en one shot. ¿Está en one shot? ¿Está en one shot? ¿Es estar Yuki o Windy? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Oh, cómo son estas cosas de aquí. Cada vez me encuentro algo más fustil. Ok, avanzamos esta zona. Lo bueno es que estos Solo hacen daño hacia un lado ¿No? Los otros yo creo que Fail o Pokémon Pokémon es la pregunta definitiva Claro que mi amor Pokémon Si no me pega ahorita ¿Qué diandres es esto? No te pases Cada vez aquí hay más cosas Más locas No te pases Más estos ¡Hijo de su madre! No me he echado un maldito No me he echado un maldito No manches Me van a andar matando Uy ¿Usted qué enrejos es? Los pasitos de una criatura diminuta Parece que te gustan las aventuras Así que tenemos mucho en común Busca lugares peligrosos Vas por buen camino Un Bicho cuellelargo Me advirtió de una tribu de lo profundo De una clase guerrera Eso dice Tengo ganas de una buena pelea Bueno Uy Carnal Pones algo que es Cocto Cocto Algo que quisiera ahorita Con muchas ganas Ok 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 Ah Eso me Questa más ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, vamos Es como en los Mario Cuando caigas, pulsa el botón de saltar Para más alto Es que si lo pulso Nada más que es el efecto O sea, si he llegado Si sé que Vamos a probar otro lado Porque no se Ay, muy bien, que onda Ah, pero de este lado Ay, ay, ay Corre Inspeccionamos Recordamos al anciano Dos años más tarde Ya sé, ya sé F, F en el chat muchachos Ok No manguen, estoy a punto de morir Sí, la única El único camino Es el de Para allá abajo El único camino Es este Está genial este acuario Vesto personaje De este juego Necesito subir Vamos a saltar Vamos a saltar Y al menos ya vi Como saltar más alto En ese momento Ya está Vamos a saltar Vamos a saltar Amigo 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 Ay no puede ser Si no es una cosa es otra Este Pues ahora no se le dio la cámara Por querer agarrar ¿Por qué? ¿Quién sabe? Paso de irme para allá Si ya se arregló pero Ahora ya no salgo yo No salgo yo No salgo yo No salgo yo Ven para acá Ven para acá La cámara Si ahora la cámara se le ocurre Ay no salgo yo Es como kamikaze No salgo yo 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 Oh, miren Esa castrosa que me tocó el otro día ¿Puedes poner música? No, no se puede Ok, voy a seguirla Ay, que sonso soy Aquí termina el camino del peregrino El corazón de Haldomé se encuentra ante ti Continúa para ser testigo de su gloria Creo que por ahí ya no puedo ir Por el momento No hay forma de cómo avance No hay forma de ¡Viva! 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 No manches, no se murió de una ¿Te puedes poner música que yo te envíe? Ah, es que ahorita no tengo el otro teléfono Bro Como diantres creen que voy a llegar para allá Ya cuando ya pueda poner música Pues ya, ya ponemos música ¡Hala! Otra vez No me lo puedo creer, bros No me lo puedo creer, amigos Fuyochis Esto es muy malo Malo, malo, maligno Este, en la compu con una Pestaña, la música y la otra En los comentarios Bro, la música no la vas a escuchar tú No me lo puedo creer De este lado no me he venido Creo que hay una silla, por favor No, no creo que hay una silla ¿Eh? ¡Hala, Roma! ¡Hala! 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 Ok, yo no, yo creo que es todavía más fácil Ábranme las puertas, ese es Inspeccionado Másca de amuletos Amigo, ese aún enloqueció, sí, se puso loquísimo Podría haber pasado por ahí primero Ok Recuerden que terminando el directo, porque nomás es de una horita Hoy de los sábados sí se puede extender algo, pero ayer no hubo directo Pero los domingos hacemos una hora solamente, el lenguaje soy yo cuando me dejen de pensar Cuando se va el internet, ándale Se pueden dejar de molestar con sus bombas Ya basta Freezer Ya basta Freezer Ese eres tú Cuando tu crush Se acaba de decir que Que le gusta a alguien más Después de tanto tiempo ahí tú batallándole Le va a decir Oye, ¿qué crees? Te quiero contar algo Y tú, sí, yo también Ya te ganó Y ahí tú Nooo Valió Si no te ha pasado, crack No has vivido Es decir, es la como Como globito No se ve tu cam totalmente Ya sé, ya sé que no se ve la cámara Error técnico el día de hoy ¿Por qué? ¿Quién sabe? Estación de la reina Se oye gente, eh ¿Será el coliseo que decía la otra? Tu crush diciéndote que le gusta a tu mejor Oh, ese está peor, men Ese está peor Tu crush diciéndole que le gusta a tu mejor amigo Eso sí, ya era el más fuerte, eh ¡Hala, goma! Aquí los monitos dejan de ser más tiernos de lo normal Aquí ya no hay monitos bonitos Ve que daño abismal me causa esa cosa, eh Es que está embarazado ¡No! Oye, bro ¿Te pasó, verdad? No me digas Te pasó Si sí, tienes nuestro apoyo, eh No llore, canal No llore No llore, canal No llore Dime que es el de los mapas ¿Quieres abrir una cuenta? ¿Qué me beneficia abrir una cuenta? ¿Qué me beneficia abrir una cuenta? No llore ¡Chio! 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 Pues ahorita no tengo... ¡Chio! 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 ¿Por qué me van diciendo que... la Chio cala? No, la Chio no cala No, la Chio no cala Está embarazada Oye, bro Eso sí es muy sad, eh La verdad Ya no sé si seguir subiendo Me voy a reventar esa cosa Y me voy a enojar Me voy a enojar No, no, no Peor, este Así no te dejas de hablar con... Con tu ex, ¿no? Y ya cuando... ¿Cuando por fin hablan? No, no me pasó Pero solo me pueden... Dime que no gasté... Una vida Esa cosa de allá arriba Me va a bajar dos... De un trancazo Dos de un menigo trancazo Lo más inteligente que puedo hacer es no atacarme Están por todos lados ¡No! ¡No! Posete, amigos ¿De qué juego les gustaría que hiciéramos la raid el día de hoy, eh? ¿De qué juego, amigos? Fuyochis ¿De qué juego les gustaría que hiciéramos la raid de hoy? Nooo Sus jefes, amigos Sus jefes Y me voy a enojar ¿Por qué? ¿Por qué, carnal? Vamos a hacer... Vamos a ver quién está en Halo ahora Desde aquí anda un bro solito, solito, solito No manches, yo creo que acaba de iniciar Vamos a darle la sorpresa Vamos a darle la sorpresa a este men Tiene apenas un seguidor, amigos Un seguidor Vamos a darle la sorpresa de su vida A apoyarle Y pues espero que les haya gustado mucho este directo Vamos a saludar a cada uno de los que estuvieron aquí Pero pues por lo menos Nada más estuvo Sebas Crack Estuvo también nuestro querido Bro que sigue aquí El AriasJF12 Gracias por estar aquí, bro Estuvieron otros más, pero Pero pues no sé Tú me dijiste ahora y me voy a enojar Entonces vamos a hacer la ride, bros Pues bueno Recuerden darle like Suscribirse Y compartir con todos sus amigos Nos vemos en la próxima Sale Apunte hacia la cámara, eh Para que vean Vamos No me digas que acaba de terminar Todo el hiendo Amin Non No 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 sé ni qué rayas pasó, pero simplemente se fue. Pero seguimos aquí. Vamos a ver a alguien más. ¿De qué juego me dijeron? De... Dale a otra. Sí, sí, sí. ¿De qué me dijeron? ¿De Cuphead? Por lo sucedido. Sí, F, por lo sucedido. A ver, vamos a ver a Cuphead. Qué elegante, muchacho. Tiene el mejor nombre del mundo, ¿eh? Este sí tiene el mejor nombre del mundo. Pues antes de que se vaya. Córranle, córranle, córranle. Ah, una chica ahorita no hay, bros. Bueno, pues ahora sí. Recuerden darle like, suscribirse, y compartir con todos sus amigos. Nos vemos en la próxima. Ahora sí, sale. Terek. Mámonos. Mámonos. ¡Sí! Mámonos. Mámonos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!